Y entonces, un día te das cuenta que todo comienza de nuevo A real back to the soul Maestro el maestro Muchos no saben quién soy Solo sé pa' dónde yo voy Muchos no saben quién soy Solo sé pa' dónde Cuando yo canto, tú no oyes ese fecales Pura letra, pura rima y notas musicales Desbaratando en el ato a todos mis rivales Por eso dicen que yo sufro de problemas mentales De chavales, de tripano instrumentales Yo los corto como guira, to' son herbazales San pulsi de pura cepa, somos originales Esa de aquí el Cartier y el Rurran letal Este pa' él, el idiota ese Todos los conocemos, él es como los peces Muere por la boca y es mejor que reze Y mientras más me ignora, mi cuaderno crece Crece más y más porque mi plena dan Como el más me dan, pregúntala tantán Sonamos bien mortal y tú suenas como el flan Mi chata freme tan pa' datí date Bam, bam, bam Escúchame, ves que yo no canto huevazón Yo soy Néstor el maestro, el real bad to this song Soy un astro, soy como Lebron en canción Tengo letras curativas como una inyección Insulina pa' tu cuerpo, mis rimas dan picazón Que se meten por tus venas y te alteran el corazón Muchos cantan en crudo porque no tienen sazón Por eso traigo esta lesión Tratan de callarme, pero no pueden Porque en la plena soy un nueve En el invierno soy lírica que llueve Por eso a muchos les duele Y tratan de callarme, pero no pueden Porque en la plena soy un nueve En el invierno soy lírica que llueve Por eso a muchos les duele De letra un exclusivo, rantan de letra mi canción Estoy cansado de cantar la pueblo Diz que quien yo soy Directo pa' la cima, pa' allá es donde yo voy Representando al ghetto como Dubosky y el boys El que no tiene estilo que se meta en mi coins Gracias a Dios le doy por lo que soy hoy En letra un exponente, lo mejor de mi doy Doy, ya te dije lo que soy Un buen cantante de reggae Que te hace mover los pies Y tú quemas calorías como si tomaras té A René le doy su bless Al Bacán ya lo tuve Que me brindaron la mano cuando en este hoy empecé Y hay un poco de DJ que se vayan pa' la ver Yo no sueno en emisora por la culpa de usted Yo no pagaré pa' yo la pinta ni KFC Y al fanático que apoya yo le doy su respect Tratan de callarme, pero no pueden Porque en la plena soy un nueve En el invierno soy lírica que llueve Por eso a muchos les duele Y tratan de callarme, pero no pueden Porque en la plena soy un nueve En el invierno soy lírica que llueve Por eso a muchos les duele Tú no puedes enseñarle a tu padre a ese papá Entonces escucha letras fuertes pa' que aprendas respetar Yo no canto mentiras, siempre canto la verdad Y tú cantas basura, cosa que no es realidad 2003 fue cuando en este yo empecé Y en las emisoras me botaba mi CD Yo estaba chiquitito en esta vaina de reggae Ahora muchos tienen miedo porque ya me superé Cubranse la cabeza porque voy a tirar directo Como están las cosas ahora Espero que agarre su puesto el que se meta en mi camino Lo remuelco DJ promotor con artista lo empaqueto Real Bad to the sun Néstor el monstruo Junto a la Yandy Produza Ey Obladi Yoyi Oliver Konki El Cartier Sadaki Rum Rang Diganes Pocho Sample Carlos Torres Duny Papel El Marroquí Oyor Man y Leo Ay el turco Angelito Intesente Real Bad to the sun Dime sobre el monstruo Un Mike bien portao Guaro Tattoo You know he don't play around